Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Serendipias 2.0, un encuentro inesperado entre el arte y la literatura, iniciativa del nodo audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisterna Sampuero y en este primer capítulo de la tercera temporada de Serendipias quiero presentarles a un invitado que realmente nos va a decir cosas muy interesantes y es un honor tenerlo acá en la Universidad de Chile. Me refiero a don Darío Oses, escritor chileno. Bienvenido, Darío. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, he querido invitarlo en el contexto de un seminario de grado que estamos haciendo en el pregrado con alumnos de cuarto año referido al tópico urbano en la literatura hispanoamericana y yo puse en el programa una novela suya que se llama 2010 Chile en Llamas que me gustaría conversar un poquito después de ella pero yo quiero darle la bienvenida y para que nuestros espectadores y auditores sepan un poco más de la importancia de don Darío Darío Oses nació en 1949 en Santiago estudió en el liceo Darío Salas, gran liceo y se diplomó en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile ha desempeñado múltiples funciones reportero, cronista, crítico, redactor actualmente usted está en una posición realmente maravillosa director del archivo de la colección biblioteca y archivos de la fundación Pablo Neruda Pablo Neruda ¿eso funciona en la casa central de la universidad? No, 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 ahí está el archivo central de la Universidad de Chile que tiene la primera biblioteca de Neruda que él donó a la universidad el 54 cuando cumplió 50 años pero después reunió otra biblioteca muy interesante no como biblioteca sino eran los libros que él leía y cuando se organiza la fundación en 1986 todos esos libros se reúnen y se forma una segunda biblioteca personal de Pablo Neruda él era un gran bibliófilo conocedor de libros antiguos, raros, valiosos de modo que ambas bibliotecas son muy valiosas por la cantidad de libros que tienen por la calidad de los libros y además porque son parte de la vida de Neruda por ejemplo en la biblioteca de la Universidad de Chile hay libros autografiados por García Lorca y por Miguel Hernández Sí, me imagino que están guardados bajo siete llaves o por lo menos en condiciones óptimas de conservación Sí, todas las normas de conservación Aquí estoy leyendo yo no hay una edición definitiva de las memorias de Neruda Darío Osses, 9 de julio de 2017 este es un trabajo que está haciendo usted una reedición No, se hizo una reedición porque en el ordenamiento del archivo aparecieron materiales inéditos con los que ya he hecho tres libros yo me he encargado de la edición de los libros uno de correspondencia de Neruda con su principal musa que es Matilde Urrutia que es la que inspira dos libros y la mayor cantidad de poemas de amor de Neruda un poemario de poemas inéditos de Neruda de distintas épocas que no son poemas que hayan quedado desechados porque tienen una calidad notable y finalmente encontramos capítulos autobiográficos algunos calzaban perfectamente dentro de las memorias un capítulo muy interesante que de ese hay una indicación muy explícita que por qué no se puso en las memorias es sobre la homosexualidad de García Lorca en ese tiempo, bueno pareciera ser que este es el único testimonio escrito sobre la homosexualidad de García Lorca porque en ese tiempo era un tema tabú ahora afortunadamente no produce escosor ni nada hay mucha más tolerancia en ese sentido pero Matilde deja una nota en que dice Pablo no estaba seguro de poner este capítulo porque podía desprestigiar en ese momento era así y el mismo Neruda dice bueno, la homosexualidad de García Lorca fue uno de los motivos o de las justificaciones de lo injustificable que fue el crimen de García Lorca una de las justificaciones se dio que había sido una pelea por motivos pero digamos vinculado con su condición sexual pero Neruda en ese texto muestra una apertura o sea, dice que la homosexualidad de Lorca era parte de su encanto personal de su persona no se la podía sacar era una parte sustancial de él pero tuvo esa precaución y por eso lo encontramos y ahora que ya no estamos seguros de que esa cautela de Neruda ya no tiene por suerte ya no tiene efecto se agregó y se agregaron otros capítulos muy interesantes también entonces así se hizo una nueva edición yo dije que no me atrevería a decir que es definitiva porque en una de esas pueden aparecer todavía otras cosas pero mucho más completa claro bueno don Darío usted ha sido un escritor de larga trayectoria en la literatura chilena está plenamente vigente está escribiendo hay algunos libros clásicos ya La Bella y las Bestias del año 98 la teleserie Eterna del 97 tengo entendido no, es del 2007 2007 la música de las esperas y su último trabajo Elígete un pasado con la editorial Fondo de Cultura Económica sí usted sigue sigue escribiendo y al mismo tiempo haciendo este trabajo de conservación de archivo es que en eso me gano la vida perfecto yo lo encuentro maravilloso pero además es un trabajo gratificante desde el punto de vista no, es hermoso es hermoso yo he estado en el archivo central de la casa central y es realmente lindo tener los libros ponerse los guantes mirarlos con cuidado sí ahí está haciendo un trabajo maravilloso la gente del archivo central sí la Alejandra Araya claro y se capacitó también a personas para que trabajaran allí personas jóvenes mi pregunta es usted ¿dónde se instala? no hablemos quizás de las generaciones goichianas o tan estrechas pero ¿en qué momento generacional usted se ubica camaradas de generación puntos históricos de referencia? puntos de inflexión eso ya mira lo que hay una novela que tengo que es una de las que más aprecio que se llama El viaducto ya que es una novela sobre dos puntos de inflexión de la historia de Chile que se miran uno al otro como en un espejo en que hay muchas simetrías muchas simetrías muy inquietantes un momento es la guerra civil del 91 y el otro momento es la unidad popular Allende siempre se mimetizó mucho con Balmaceda incluso en el discurso en el último discurso que él improvisa que es famoso ya Allende tiene semejanzas que son tremendas e inquietantes con el testamento político de Balmaceda yo creo que él había leído el testamento político y lo tenía muy como muy en la memoria y cuando dice este discurso tal vez no recurra explícitamente a eso sino que sale sale y fluye claro entonces yo me sitúo entre la utopía y la esperanza y el desencanto no voy a hablar de momentos históricos precisos pero ha habido momentos en la historia de Chile de encanto de encantamiento y desencanto en esa modulación en ese sístore diástole estoy momentos de encanto la revolución el gobierno de Balmaceda que como te digo tiene muchas simetrías con el de la unidad popular porque digamos emerge hay una clase media que nunca había participado en la política y la tratan las clases altas las tratan con desprecio igual que en la en la unidad popular los upelientos que se en la unidad popular es primera vez que había ministros obreros hay una lucha contra el imperialismo dominante en el momento en el cual sea el imperialismo británico y en el imperialismo norteamericano el 38 es otro momento de encanto de esperanza de sueño y después vienen los momentos en que nos llaman a la realidad a veces muy brutalmente como ocurrió en el golpe en el golpe militar del 73 ahora yo viví ese momento los otros no no directamente pero los he vivido porque bueno tú sabes yo fui un gran auditor tuyo de revolución 78 tengo una cosa nostálgica que es casi patológica y siempre como que he mirado hacia este proyecto social que hubo en Chile desde el año 38 hasta el 73 que tuvo avances y retrocesos pero una izquierda muy consciente en ese momento con lo que Neruda llamó citando Rambo ardiente paciencia sostuvo aumentó la sindicalización se consiguió la reforma agraria se terminó con problemas que eran pavorosos como la mortalidad infantil en Chile con una cantidad de leyes en favor de la madre y del niño que no fueron solo de la izquierda sino también de parlamentarios de derecha que eran brillantes y que tenían mucha sensibilidad social como Eduardo Cruzcoque por ejemplo como Bernardo Leiton que en su momento fue del partido conservador un desarrollo de la cultura el país de Chile era una especie de Atenas de Latinoamérica también con presidentes de derecha que eran Jorge Alessandri por ejemplo Jorge Alessandri Rodríguez que era un hombre muy culto en esa época había una inteligencia de derecha además muy culta Jaime Zaguirra Mario Gongra pero Jorge Alessandri nunca quiso que la televisión fuera comercial desconfiaba mucho de la televisión en manos del mercado y tenía razón y por eso la puso puso a las universidades como custodia de este medio que podía llegar a ser muy invasivo bueno todo este desarrollo se derrumba yo fui testigo del derrumbe y nunca se ha recuperado esa vieja república ahora yo creo que ya no tiene sentido pensar eso se terminó ya ahora yo veo la realidad chilena como distópica yo quería preguntarle a propósito de eso yo leí un artículo de una académica acá del departamento que se llama Alejandra Bottinelli ella da testimonio de de cómo vivió la generación de las personas que eran niños en en 1970 73 cómo vivieron toda esa época como una especie de largo duelo y después una desesperanza y la sensación que queda cuando uno lee por ejemplo Machos Tristes o lee 2010 Chile en Llamas es que el país el país entra en una nueva etapa en que como acaba usted de decir ya no tiene sentido pensar en esos antiguos proyectos republicanos o revolucionarios sino que entramos en un nuevo escenario que no se puede entender si no manejamos ciertos códigos los códigos del capital del economicista de lo visual de la farándula ¿no es cierto? de la de la de la televisión de la globalización de la internet eso cómo ha ido entrando en su en su literatura pensando en en una de estas novelas como la teleserie eterna ya cómo va ingresando eso y cómo va suplantando esa esa imagen nostálgica de un Chile que pudo seguir siendo esa Atenas claro como te digo es una imagen entre paródica y distópica la teleserie eterna es una parodia de la de todo a ver yo creo que la la media los los más media los los medios audiovisuales hegemónicos como los canales de televisión y los programas de televisión lo que hacen han convertido la realidad en un gran montaje todo está como preparado es curioso que en este momento vemos por ejemplo tan mediatizada la realidad antes la veíamos directamente vemos en los noticiarios esta cosa de la delincuencia que ha llegado a ser uno de los grandes traumas y temores del Chile de hoy dentro de esta visión distópica una de las pesadillas recurrentes es el es el asalto el estar expuesto al portonazo la vemos a través de las cámaras de seguridad o sea la televisión nos muestra otras cámaras la cámara de televisión nos muestra otras cámaras y es lo que pasa en esas cámaras que ya es borroso que es como de película muda es un efecto bien especial está ya mediatizado o sea procesado por el que comenta entonces nos llega como desde lejos y ya empezamos a confundir la realidad con el sueño entra como en la textura del sueño de lo irreal la realidad vista desde lo irreal la farándula es una irrealidad total es como un olimpo de dioses cuyas vidas nos interesan más que la de los seres cercanos y se comentan como yo he escuchado yo ando en micro no tengo auto y escucho los comentarios de la señora cuando voy a la vega que hablan de los personajes de las teleseries como si fueran vecinos supiste lo que le pasó a la fulanita incluso en un tiempo me acuerdo que algunos diarios sacaban cuando está el auge de las teleseries que ya ha pasado un poco los titulares eran lo que había pasado en la teleserie entonces es una cosa bien bien esquizoide construir la realidad sobre la base de la irrealidad cuando todos preguntaban ¿quién mató a Patricia? por ejemplo la distopía es una desviación de la historia y en una novela que usted publica en el año 98 que es 2010 estamos frente a un Chile totalmente capitalizado globalizado con un presidente ausente con un congreso lleno de gente de la farándula de la televisión con las fuerzas armadas privatizadas y con un personaje que es un personaje nostálgico y que curiosamente es un militar y que se alimenta también de los productos mediáticos de la época que eran las revistas las canciones los discos de los años 40 ¿cómo se concilia la distopía con la nostalgia en esa novela? bueno el contraste de la distopía tiene que ser eso es un medio de contraste la nostalgia porque eso remite a otra época y el otro medio es la parodia porque ahí está parodiado todo nunca las fuerzas armadas nunca se privatizaron en Chile era como raro nadie pensaba en que eso pudiera suceder pero con las universidades con la salud con todo lo demás era como normal que se hiciera aquí una claro la privatización de las fuerzas armadas que propone esta novela es una parodia de las privatizaciones de los servicios públicos que se hicieron en los años 70 y 80 en que el ejército se tiene que autofinanciar por lo tanto tiene que prestar servicios mercenarios a otros países vender tecnología militar todo eso también hay una visión paródica de los malls vistos desde una distancia como que el mall está en decadencia como sucedía por ahí por el portal Fernández Concha claro edificios señoriales se llenaban de pequeños boliches de fotos de carnet de pedicuros de que se yo de sursíos japonés todas esas cosas boliches chicos el mall en esta novela está ya en decadencia porque una de las cosas que pasa con esta cultura de la novedad del desecho del consumo y el desecho es que todo va perdiendo vigencia todos los sólidos se desvanecen en el aire como dice Marshall Bergman claro que sí que es una frase de Marx por lo más claro y por otro lado está esta imagen del general que es el general que todos nosotros sabemos que está muerto pero congelado y de pronto parece que no está muerto o que incluso muerto sigue penando aun cuando está escondido la novela yo entiendo tiene un final abierto en ese sentido que es bien sí es bastante explícito en el sentido en que el muerto no está tan muerto ya eso no sé eso yo creo que la gente aquí dice no nunca más va a pasar pero no el muerto no está muerto en cualquier momento que se den las circunstancias va a resucitar y eso eso está muy fuerte ahí en en esta novela también la nostalgia la nostalgia hoy día se usa mucho incluso en la propaganda existe toda una corriente que se llama retrobranding que es usar la nostalgia para vender pero la nostalgia es en el caso suyo recordar qué cosas la infancia el hogar la música los libros no es que todo eso remite a ver a una vida más coherente más consistente en este momento nadie sabe bien quién es porque en Facebook tú puedes construir un personaje a tu medida los políticos por ejemplo los artistas incluso se comportan o crean un personaje a la medida de lo que dicen las escuestas que esperan que sea hay incluso ahora asesores de imagen entonces la máscara ha suplantado al yo de alguna manera en términos yunguianos y nadie te exige que seas coherente antes te exigían consistencia consistencia y coherencia pero ahora no yo creo que era un mundo en que el hombre estaba más integrado también en la comunidad los barrios ahora no existen barrios la gente transita por una ciudad de nómadeja cuando le va bien se va a Vitacura si le empieza a ir mal se va a Ñuñoa si le sigue yendo mal se va a la Florida no sé eso porque también hay una movilidad laboral que hay llamemos la inseguridad también lo mismo que no hay estabilidad en nada ahora yo no califico de bueno o malo para mí yo prefería quedarme en el mundo de la infancia y no salir nunca más de ahí en el barrio en que me crié que era el barrio el paradero 4 de la gran avenida donde salíamos a jugar a la calle jugábamos pichangas ah ya nos supercasó por ahí claro pasaba un auto una citroneta muy de vez en cuando entonces ahí suspendíamos el partido y después seguíamos es que la había mucha gente pobre gente que andaba los pobres entonces andaban a pie pelado yo me acuerdo ese poema piececito de niños realista me acuerdo que en el barrio había más allá unas poblaciones y pasaban niños a pie pelado ahora tienen zapatillas importadas pero no hay tanta pobreza o sea tal vez no haya casi pobreza pero hay más miseria porque entonces no estaba la droga que es otra de las pesadillas que tiene el mundo yo creo que en el mundo actual además en ese en ese tiempo había esperanza de que las cosas se podían arreglar todos teníamos la esperanza que íbamos hacia un mundo mejor en cambio ahora hay un ánimo apocalíptico total y cuando se anuncia un apocalipsis como me acuerdo que el 2011 este último libro tiene algo de eso el 2011 que se decía que por los matinales que venía el fin del mundo y la gente empezó a hacer ¿te acuerdas? refugios subterráneos unas cosas absurdas como si debajo de la tierra no fuera a llegar el fin del mundo como que todos esperaban que viniera eso y cuando se desinfla eso como que quedamos decepcionados porque de repente bueno que ya que venga de una vez pero una de las cosas que que yo creo ahora que hay mucho más miedo que antes miedo a la delincuencia miedo a a que un hijo tuyo caiga en la droga o alguien miedo a que la descomposición misma del mundo el ánimo toda la crisis ambiental la guerra que vuelve a surgir el fantasma aun cuando ya se terminaron los dos bloques de la guerra fría porque ya sabemos como sería una tú sabes que a Einstein le preguntaron como va a ser la tercera guerra mundial y tú sabes que contestó dijo yo no sé muy bien como ir a ser la tercera guerra mundial pero la cuarta sí que va a ser a palos y a piedrazo claro y bueno en este escenario en que las identidades están en crisis y también se construyen la masculinidad es un tema que yo creo que se está poniendo de moda junto con la feminidad y usted ha tocado el tema de la masculinidad en muchas obras machos tristes en otros y hablábamos antes de salir a cámara que la figura del padre es una figura que hay que recuperar de alguna manera y revitalizar o eso ya no se puede pero no es la figura del padre del padre autoritario del padre ausente del padre que no estaba nunca en la casa estaba trabajando en algún lugar digamos inalcanzable y solo era evocado por la madre cuando los hijos se portaban mal le decían mira cuando llegue tu papá le voy a decir lo que hiciste entonces esa figura yo creo yo creo que lo que hay que reivindicar es un padre más maternal un padre que incluso recupere el espacio el espacio de la casa del hogar el espacio íntimo que no solo se dedique al espacio público yo creo que eso antes de reivindicar la figura hay que hacer que efectivamente los padres sean mejores ahora el problema de este momento ya ni siquiera es ese padre lejano porque la mujer está en el mercado laboral a veces la mujer es la que trabaja el padre ya no tiene autoridad sobre los hijos más bien tienen miedo los padres ahora tenemos miedo de los hijos de que nos vayan a salir así o asá yo creo que lo que lo más preocupante es que los padres son adolescentes en la novela de Fugui se ve eso sobre todo en Mala Onda el padre ya no ejerce ninguna autoridad más bien entra en complicidad con el hijo en los vicios adolescentes o en las conductas adolescentes ahora eso es parte de una tal vez yo lo trato de ver de una manera positiva es parte de una preparación que tenemos que tener para para un tiempo que viene que no sé si será distópico o utópico pero en que vamos a tener que convivir con otros seres con inteligencias artificiales con personajes holográficos que van a sustituir a los en muchas funciones a ver eso me pareció me pareció increíble cuáles van a ser esos seres seres bueno la inteligencia artificial o sea va a haber robótica pero también puede haber seres yo creo que unos pasos más y van a ser seres casi inmateriales que van a ser pura inteligencia sí ahí vamos a ver qué hacemos con la parte emocional porque la inteligencia artificial no contempla emoción o vamos a quedar digamos como tantos productos que hemos creado ahora nosotros mismos vamos a ser los que vamos a quedar obsoletos claro que sí o sea las máquinas evolucionan más rápido mucho más rápido claro la evolución pero además va a haber seres híbridos con implantes en el sistema neurológico que van a expandir ciertas capacidades claro entonces en ese en ese escenario ya la figura del padre no tiene la figura paterna no tiene mucho que o sea la autoridad paterna que ya está completamente degradada en un mundo en que hay inteligencia y que hay una confusión total porque hay seres más inteligentes pero no humanos qué valor se le va a otorgar al ser humano o sea va a ser un plus ser humano o tal o tal vez en un tiempo más va a ser una carga va a ser un un hándicap ser humano claro yo tengo recuerdos muy bonitos por ejemplo ya pasó ese tiempo en que el papá salía del trabajo y llegaba a las 6 de la tarde claro se tomaba la oncecita los niños ya habían hecho la tarea el papá se sentaba a leer el diario a fumar a tomarse un trago la mamá a preparar la comida que ya la gente no cena los niños se iban a acostar y a veces el papá me ayudaba a mí a hacer mis tareas teníamos un pizarrón y me explicaba y ahora ya eso ni siquiera porque los padres no tienen tiempo yo a mis hijos les leía todas las noches cuentos claro empezamos leyendo los cuentos de perro y terminamos leyendo ponte tú a la gata crística cosas así después se pusieron a leer solos pero claro esa época hay que hay que tenerla como un recuerdo es imposible que vuelva el problema de este tiempo además es el sobreviviente hay muchas novelas del tipo que sobrevive a su época de alguna manera la matriz de eso está en Rip Van Binkle el cuento de Washington Irving de un tipo que se queda dormido y que despierta y han pasado no sé muchos años cientos de años y encuentro un mundo que es donde él había vivido pero que está completamente transformado yo creo que eso en este momento es lo que nos pasa pero con mucha más aceleración no alcanzamos a absorber el cambio a hacernos cargo del cambio ahora lo que yo valoro en su literatura don Darío es que usted ha dejado en las novelas constancia de cuáles eran los ejes de ese mundo de manera tal que yo puedo reconstruir por ejemplo el horizonte de cómo era la vida en los 70 en los 80 por ejemplo en machos tristes cómo era la vida en el pedagógico qué sé yo porque hoy día cuesta transmitirle a los alumnos que yo tengo por ejemplo que tienen 18 20 años cuesta transmitirle lo que ha pasado hace 20 años incluso 15 años yo les hablo por ejemplo de las torres gemelas y ellos tenían 2 años 3 años y no se interesan en el tema cuesta transmitir la información relevante que para uno es importante y ellos la absorben de otras fuentes que uno ni siquiera sabe si son fuentes autorizadas o no sino que son fuentes construidas por estas inteligencias por estos grupos multimediales que detrás de esos grupos multimediales también hay grupos de interés entonces a mí me parece muy interesante que en su literatura aparte de los mundos distópicos haya mucha memoria y una memoria de las pequeñas cosas no necesariamente de los grandes procesos que también están sino que de las pequeñas cosas bueno en esta última novela hay una casa que era la casa del abuelo que tenía dos o tres patios y al fondo había un gallinero porque en ese tiempo había una transición entre la vida rural las casas tenían parrón y las gallinas ponían huevos y uno comía los huevos frescos y más allá había un o sea había una tapia y más allá había un taller de mecánica en que se sentían los golpes y esa es la casa que se está demoliendo está suplantada por una cantidad de bloques que transforman toda la vida porque eso ahora la gente ya no vive en las casas por eso antes nos admiramos de Buenos Aires que tenía tanta vida en la calle café ahora Santiago es igual porque las casas son pequeñas no están hechas para ir a dormir no para vivir ahora como te digo yo no no califico eso de malo ni de bueno sino que es a mí no me gusta mucho preferiría vivir en la casa del abuelo con donde el abuelo tenía una biblioteca donde está el tesoro de la juventud me acuerdo que era una enciclopedia para los niños y con mis primos leíamos esos libros pero qué hacerle ya terminó eso había tiempo para escuchar música por ejemplo la mamá ponía música mientras hacía el trabajo había programas de radio como la familia chilena que parodiaba la familia chilena de clase media típica que ya no existe es una pena bueno estamos llegando ya al final del primer episodio de la tercera temporada de Serendipia 2.0 bueno lo comentábamos también don Darío que este es un homenaje a una académica de la Universidad de Chile María Eugenia Neves que creó por allá por los años 90 un programa en la radio de la Universidad de Chile una época en que había presencia académica en la radio de la Universidad de Chile y usted sabe que a mí me tocó encontrar dos cajas llenas de cassettes con los respaldos de los programas y yo los doné al archivo central y están ya catalogados pero sucede que ahora encontré otra caja así que no sé qué hacer pero he querido iniciar la tercera temporada de Serendipia 2.0 con usted porque me parece que su literatura está justo en este momento en que tenemos que decidir si como país seguimos este camino distópico en que ya dejamos atrás los proyectos que se siguieron soñando y algunos siguen soñando o todavía podemos aferrarnos a algo usted cree que podemos aferrarnos a algo ya no no hay nada yo creo que no podemos decidir nada el poder está en otras partes incluso la dinámica de lo que han echado a andar ya se les escapó yo creo que nadie sabe para dónde va esto un panorama bastante bastante complejo y preocupante pero hay una cosa el hombre yo creo que se tiene que extinguir en algún momento ya pero ha sido uno de los seres yo te diría con esa complejidad que tiene con esa capacidad de moverse entre el bien y el mal con esa diversidad de creaciones que tiene que es un personaje sublime incluso en su maldad y en su miseria así que igual valió la pena que existiera en el universo este gusano insignificante pero majestuoso que es el ser humano así es bueno agradecemos entonces en Serendipia 2.0 muchas gracias la presencia de don Darío es que como decimos está todavía escribiendo en plena posesión de su facultad y cuando quiera venir a conversar sobre su último trabajo aquí tiene las puertas abiertas muchas gracias bueno muchas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan sigan a Serendipia 2.0 en la internet en el canal de la Universidad de Chile y en YouTube Cristian Cisternas Ampuero me despido y que estén muy bien adiós gracias